Ok, ok, con la vanga romperemos No me, no me, no me digas que no puedo Ok, ok, la con ella la tenemos No me, no me, no me nombre en el juego Yeah, vestido de negro sin predatelier Me miran entero, saben que ando bien Crack, crack, dímelo bless, andamos soul Con mi no me acuín, con justa focus no es polera, how rich Parezco italiano, dime macheri Hey, dime, ¿qué ha pasado? La poli me para en extranjería, pregunta que vengo, le digo turista No traigo plata porque hago dinero a medida que parto la pista Una francesa no le entiendo nada, pero esos ojos me dicen que la desvita En Plaza Real tiro una parrafada, los mozos de escuadra me tienen en vista Pero me les pierdo, en pleno verano la ropa de invierno Tapo mi cara, es que es caro verme, me cago en tu ley y en la del gobierno Me cago en Boris, me cago en los cerdos, me cago en boxo, ladrones con ternos No le molesta que esa latino moral que tengan que llamarle yerno Ok, ok, con la vanga romperemos No me, no me, no me digas que no puedo Ok, ok, la con ella la tenemos No me, no me, no me nombre en el juego Diga lo que digan, tú eres un feca Hermanito, ti está hablando, pura mierda Estamos en Altaya, no andamos en esa De Ria al Chisma, paga la nivera No quiero Grammy, quiero un Pabani A esa mami que lo bote encima a mí Pronto con los mil, miles pa' la family Un Bugatti ya está con Bling Bling Siempre destacamos entre la multitud Shorty, mueve ese booty Cugaloo, veinticuatro, siete Le damos a full, tamo chillin Vacilando en el club Ok, ok, con la vanga romperemos No me, no me, no me digas que no puedo Ok, ok, la con ella la tenemos No me, no me, no me nombre en el juego Ok, ok, con la vanga romperemos No me, no me, no me digas que no puedo Ok, ok, la con ella la tenemos No me, no me, no me nombre en el juego Yeah, Niklas 12, oh, oh La Phantom, Dalazón, Wala Yeah, HF, Sobless Tío, what the shit, what the fuck, brrr